Ella llora largas horas, su marido la golpeó sin compasión La ternura, la dulzura, se han cambiado por amargura y dolor Las promesas que se hicieron, desaparecieron por la incomprensión Los niños corren por toda la casa, no entienden o comprenden lo que pasa Entre mamá y papá todo cambió, se esconden con temor bajo la cama Mientras hay una guerra de palabras, que hieren y marchitan el amor Amor, amor, que se muere de dolor, amor, amor, que agoniza por la sed Amor, amor, tú necesitas a Dios, tu salvación es Jesús de Nazaret Amor, que muere como la flor, por el inclemente sol, marchitada en el martín Ya no hay cariño, ya no hay pasión, solo el recuerdo quedó de un matrimonio feliz Amor, vuelve de nuevo a empezar Date otra oportunidad, hay salvación para ti Deja que Dios te restaure, todavía no es tarde, vuelve a sonreír Ve que no todo es perdido, deja que el bendito abogue por ti Amor, amor, que se muere de dolor, amor, amor, que agoniza por la sed Amor, amor, tú necesitas a Dios, tu salvación es Jesús de Nazaret Mujer, hay unos brazos que esperan por ti Deja que Dios te abrace y se lleve todo tu dolor Él te ama, sí, Él te ama Ella llora, pero alegre, porque Cristo ya llenó su corazón Ella ora, muy ferviente, pa' que Dios haga un milagro con su amor Ella clama de rodillas, pa' que Cristo reviva su relación Y una noche pasó algo inesperado Su esposo la abrazó y decía llorando Perdóname, te ruego, por favor Quiero empezar de nuevo porque te amo Yo sé que este existir ha sido amargo Pero quiero endulzarlo con mi amor Amor, amor, que se moría de dolor Amor, amor, que se moría por la sed Amor, amor, ya la esperanza llegó Tu salvación fue Jesús de Nazaret Amor, se respira en ese hogar Los niños no corren ya A esconderse por temor Amor, amor, hay paz y prosperidad Hay dicha y felicidad Hay ternura y comprensión Amor, sonríe y no llores más Dios ha quitado tu mal Y te ha vestido de fe Ve a celebrar con el alma Porque ella en la calma vio tu amanecer Puedes volar con las alas Gritar con el alma Que Cristo es tu Rey Amor, amor, que se moría de dolor Amor, amor, que se moría por la sed Amor, amor, ya la esperanza llegó Tu salvación fue Jesús de Nazaret Amor, amor, que se moría de dolor Amor, amor, que se moría por la sed Amor, amor, ya la esperanza llegó Tu salvación fue Jesús de Nazaret Amor, amor, que se moría de dolor Amor, amor, que se moría por la sed Amor, amor, ya la esperanza llegó, tu salvación fue Jesús de Nazaret.